El pasado fin de semana en el corregimiento Alfonso López de nuestro municipio se llevó a cabo el festival de la mula y el café en su tercera versión, un espacio que permitió unir a la comunidad en torno a la cultura y las tradiciones, como nos cuenta el secretario general y de gobierno municipal en una mención rápida de algunas de las actividades vividas durante esta celebración. Arranquemos por uno de los temas más importantes, el balance en temas de seguridad y orden público. No se presentó ninguna situación o alteración de orden público, ni siquiera tema de riñas o algo similar durante los días del festival. Muy buen acompañamiento por parte de la comunidad. Iniciamos el viernes con una muestra artística, el sábado con la cabalgata infantil donde tuvimos más de 50 niños que hicieron el acompañamiento. Continuamos en la tarde con un evento que los jóvenes del municipio, del corregimiento, perdón, querían. Era el Color Room. También fue todo un éxito. Hay una muy buena participación de los jóvenes de Alfonso López. En la tarde hicimos el desfile inaugural y ya el señor alcalde instaló a partir de las 7 de la noche todo el tema de las fiestas ya de manera oficial. Y en Tarima fue todo un éxito. Tuvimos muy buenos artistas. El reinado típico tradicional de la Chapolera. Un certamen con muy buena acogida. Yo creo que fue uno de los eventos que mayor cantidad de público y muy buena aceptación tuvo durante el festival. Anualmente los organizadores buscan la vinculación activa de los habitantes de esta comunidad. Y para esta ocasión quisieron abrir un espacio donde los más chicos estuvieron en contacto con las tradiciones y el patrimonio cultural. Ellos vinieron adecuados a la ocasión con su caballito de palo, se les pusieron unos gallardetes. Fue una idea innovadora ya que nunca se había hecho algo así acá en el Festival de la Mola del Café para que los niños también participaran de esta actividad, de estas fiestas. Porque esto no solo es baile para adultos o para adolescentes. También queríamos incluir a los niños. Entonces se tuvo la idea de la cabalgata de los caballitos de palo. Mi caballo se llama Rubi. Y me pareció muy buena esta actividad porque compartimos con otros amiguitos y pasamos ricos. Nos pareció bien porque compartimos con demás niños, conocimos lo que ya no conocíamos y sí, todo estuvo bueno. Mi caballo se llama Rosa y la actividad me pareció muy buena, muy divertida. Y mi caballo se llama Luna y me pareció muy buena la actividad porque compartimos con muchos niños. También los jóvenes disfrutaron un evento dirigido especialmente a ellos, el ya conocido Color Room, un espacio de paz, igualdad y diversión para llenar a los participantes de alegría y color. Estas actividades ayudan a que los jóvenes tengan mucha participación juvenil y más en el Corregimiento de Alfonso López. Me parece espectacular que en el Corregimiento se esté implementando como este tipo de actividades, obviamente aprovechando el espacio para la juventud. La verdad hace mucha falta este tipo de eventos en el Corregimiento y me agrada demasiado por participar de ellos. Y pertenezco a este Corregimiento hermoso, los invito para que disfruten de él. Y gracias a todos por venir a compartir. La unión de varios actores sociales y comunitarios permiten que año a año se celebre la historia y las costumbres del Corregimiento mediante dicho festival. Le agradecemos mucho a la Alcaldía Municipal por la organización de este festival, también a los líderes y a la comunidad en general, también a la Junta de Acción Comunal y el Comité Equino de Mujeres del Corregimiento de Alfonso López. También le agradezco a la Administración Municipal, al Secretario de Gobierno, a todos los comerciantes y en especial a mis compañeros de la Junta de Acción Comunal que siempre están ahí al pie, en pro, a ver qué se puede hacer por la comunidad y mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Primero que todo agradecerle a los líderes, a la Junta de Acción Comunal y a los comerciantes tanto de Alfonso López como de acá del municipio que hicieron su aporte para que estas fiestas fueran todo un éxito. Lleno de gente buena, hermosos paisajes naturales, riqueza cultural y mucho más, Alfonso López espera seguir acogiendo en cada nueva versión del Festival de la Mule y el Café a quienes disfrutan y aportan al ambiente de tradición y festejo propio de este homenaje a la historia.